Paula Vallejo, 77 años, natural de León y reside en nuestra región desde hace más de 14 años. Es la actual campeona de Europa de lanzamiento de disco del Campeonato de Veteranos. Paula, ¿este lanzamiento estás a di fecha? No, 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 para nada. No, no. Creo que no ha sido lo que yo quería, lo que yo esperaba, de verdad. ¿Cuántos metros puede ser este? Esto aproximadamente 24, 60, 24, 70. Estoy haciendo hasta 25, o sea que no, no era muy bueno, no. Pero tú sigues entrenando e intentándolo. Claro, yo sigo entrenando, todos los días estoy aquí en la pista. Y si quiero ir al campeonato y poder subir al podio, si pudiera, que no lo sé, yo voy a intentarlo todo. A pesar de llevar una prótesis como llevo, me cuesta mucho trabajo, pero bueno, es que lo mío es el deporte. Yo sin deporte no puedo vivir. Empecé corriendo, yo he hecho muchísimas carreras, yo he corrido maratones, he corrido medias maratones. Empiezas aproximadamente a los 40, dejas de correr por la prótesis, pero te reinventas con otras disciplinas. Sí, claro, yo tengo que pensar algo para seguir haciendo deporte y ¿qué es lo que hago? Pues digo, me dedico a los lanzamientos. Desde las 8 de la mañana comienzas a entrenar. Los jóvenes, como dices, tus compañeros que están por aquí corriendo, ¿de dónde sacas tú esa fuerza? Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Sale de donde está, de ahí, de mi cuerpo, de que digo, bueno, que en la cama no te puedes quedar, Paula, que te tienes que levantar y ir a entrenar, que es lo tuyo. Cinco disciplinas, ¿cuál es tu favorita? Bueno, realmente ahora mismo yo creo que es el martillo y el martillo pesado, ¿eh? Son las dos que yo tengo más opción. Y el disco, de hecho, es lo que me ha apuntado al campeonato del mundo, esas tres. No tienes entrenador, la técnica es tuya, además ahora tienes un problema en el que no puedes girar y tú te buscas tus bañas. Sí, claro, yo no tengo a nadie, yo no tengo ayuda, yo si lo hago bien, lo hago bien y si lo hago mal también. En primer lugar, María Vallejo Romero. Paula, todas estas medallas las consigues, ¿por ti misma qué significa? Pues para mí significa algo muy grande, a pesar de no tener ayuda, con mi esfuerzo llego a donde llego. Y eso para mí es una ilusión grandísima. Cuando tú empiezas, ¿imaginas en algún momento que vas a conseguir todo esto? ¿O tú eres de las que lo que se propone lo consigues? No, yo creo que soy de la que me propongo las cosas y las consigo. Paula, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es verle sus labios pintados a juego con los pendientes, con las uñas, a pesar de todo el trabajo, sigue siendo una mujer presumida. Bueno, no, presumida no, pero me gusta estar al día. Y los labios los llevo siempre pintados, siempre. Solamente me los quito para ir a la cama. Mujer luchadora, mujer voluntaria, trabajadora. Sí, me gusta ser voluntaria en lo que puedo, ayudo cuando tengo tiempo, pueden contar conmigo, dejo las cosas de mi casa para ayudar a los demás porque creo que es una cosa muy buena, muy grande. Además de todo eso, usted es una superviviente. Hace unos años tuvo un accidente mientras iba conduciendo y pudo salir del coche. Pues sí, es cierto. Además, yo soy una persona que llevo muchísimos años conduciendo. Yo me saqué el permiso de conducir en Francia, pero yo iba súper despacio, iba a 30 por hora porque era una rotonda súper pequeña, una rotonda pequeñísima. Pero no sé qué me pasó, que sin darme cuenta me pegué contra la puerta de un garaje y bueno, el coche salió ardiendo, era de gasoil, pero salió ardiendo. Hicieron pruebas y vieron que me había dado un hito. ¿Su próximo objetivo? El Mundial. Sí, sí, el próximo objetivo mío es ir al Mundial y poder subir al podio.